Un día más a Daylight 2. En el vídeo de hoy, gente, vamos a ver cómo abrir esta caja fuerte, la cual está en la casa de la tía de Ruth. Para nosotros poder llegar hasta este lugar, porque es un lugar bloqueado, tenemos que hacer la misión Ni los Sueñes, que es una misión secundaria, ¿vale? Entonces vais a tener que hacer todo esto, lo de Busca del Collar, de Scott, etcétera, 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 hasta que llegues a un punto donde te pone Devuélvele el Collar a Scott, ¿vale? Una vez que tú estás en este punto, lo único que tienes que hacer es mirar a este cadáver que tenemos aquí, y justo a su izquierda hay una foto, ¿vale? Y ahí tenemos lo que viene siendo la combinación, 11 del 11, 21, ¿vale? Entonces vamos a ponerla y vamos a abrir esto. 11, 11, 20, ¿eh? No se ha abierto, pero es 11, 11, 21. Espérate, si es 21 y nací hace dos años, 11, 11, 19, quizás. Quizás es el día del nacimiento de la niña. A ver, 11, 11, 19. Si no es 19 ya... Ah, correcto, gente. Ahí está. Recoger... 700 moneditas. Bueno, no está mal, ¿vale? Tenéis que restarle el año de la foto a los dos años que ha cumplido la niña, o sea, que es 2019. Así que, gente, espero que el vídeo sea de ayuda. De ser así, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!